En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevó a cabo el diálogo Juan José Arreola a tres voces, Fernando del Paso, Orso Arreola y Sara Pot. Hay una parte que le llamo de memoria y olvido, pensando en otra memoria, en otro olvido. Juan José Arreola murió un día después de que concluyera la FIL del 2001. Yo llegué un día después a mi universidad y retomamos el guardagujas, pero hierbábamos todos. Fernando del Paso, diez días antes de que comenzara la FIL del 2018, cuando con mis estudiantes leíamos el primer capítulo de Noticias del Imperio y ellos interpretaban la voz de Carlota, 60 años después. Después de morir, Juan José Arreola dijo del Fernando del Paso, no es que mi obra se haya escrito bajo la sombra de Arreola, es que se ha escrito bajo su luz. Y quiero decirles que este año Arreola ha revivido, está por decirlo de alguna manera más vivo que nunca y esto se debe al gran amor que me han demostrado que le tiene no solo sus lectores en todo el país. Durante este diálogo, se brindó un minuto de silencio en memoria del escritor Fernando del Paso, quien originalmente estaría en el evento. Con información de Hugo Pescador e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.